No esperes que brote lo nuevo en campos que nadie siembra, en flores que nadie riega, en vidas pequeñas que nadie recuerda. No esperes que cambien las cosas si tú no cambias primero, si no construyes un sueño con manos sencillas de buen alfarero. Qué bueno esperar, esperar haciendo un mundo justo que está naciendo. Qué bueno esperar, esperar cantando el mundo nuevo que está llegando. No esperes que otros habiten la historia que no cambiamos, el mundo que descuidamos, verdades profundas que nunca contamos. No esperes un golpe de suerte sin dar un paso valiente, cerretero y contracorriente, sirviendo y uniendo a pueblos y gentes. Qué bueno esperar, esperar haciendo el mundo justo que está naciendo. Qué bueno esperar, esperar cantando el mundo nuevo que está llegando. 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 Por eso lo ha услов Со Junta BL cardio. El mundo nuevo que está llegando, comences Lasventye nove meses. Gracias.